Asesinado a un campesino en la vereda El Diamante del municipio de La Celia Capturados dos jóvenes del barrio Las Brisas delinquiendo en el municipio de Marsella Un cáncer terminal llamado Salucot Cientos de usuarios con enfermedades graves llevan esperando más de dos meses por sus medicamentos Médico que no le practicó la eutanasia a Don Ovidio González Explicó que fue la Junta Médica la que paró el procedimiento Por encontrarse el paciente en pleno uso de sus facultades tanto físicas como mentales Presidente Juan Manuel Santos entregó obras del aeropuerto Matecaña Vicepresidente Vargas Lleras habló de más de 100 mil millones de pesos para vías en Risaralda Conozca en esta emisión los resultados de la nueva encuesta política para la gobernación de Risaralda Hoy en La Campana Nueva encuesta divulgada hoy en Pereira revela Intención de voto para la gobernación de Risaralda Y en Deportes Noticia positiva para el tenis de nuestro país Santiago Giraldo avanzó a tercera ronda de Wimbledon Tras lesión de Key y Michicor boss opa Juntos José 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 Ep